El Espíritu Santo 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 Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, liberación, se siente la bendición, hay sanidad, se siente la bendición. Porque aquí se siente, aquí se siente, porque aquí se siente, y aquí se siente, y yo siento el fuego del Ereo Santo, yo siento el fuego del Ereo Santo, siento el amor que Dios me da, siento el amor que Dios me da, siento el amor que Dios me da, porque aquí se siente, aquí se siente la presencia de Dios. Porque aquí se siente la presencia de Dios, porque aquí se siente, y alabó mi hermano, alabó que bueno, alabó, alabó, alabó que bueno. Y alabó mi hermano, alabó que bueno, alabó, alabó, alabó que bueno. Y deja que te toque, 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 recibe la bendición. Y alabó mi hermano, alabó que bueno, alabó, 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 alabó que bueno. Y deja que te toque, y deja que te toque, recibe la bendición. Y ven, 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 es un individuo. Ven, 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 es un individuo. Ven, 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 apoderate de mí. Ven, 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 es un individuo. Ven, 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 es un individuo. Ven, 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 ven. El maestro de Galilea va pasando mal Y deja que te toque, deja que te toque, deja que te toque y recibe bendición Y deja que te toque, deja que te toque, deja que te toque y recibe bendición Y ven, 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 Espíritu Divino Y ven, 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 Espíritu Divino Y ven, 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 apoderate de mí Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Y apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Y apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Me preguntan por qué estoy contento Me preguntan por qué canto así Porque Cristo me ha salvado con su sangre Que con la luz canta volverá por mí Porque Cristo me ha salvado con su sangre Que con la luz canta volverá por mí Vamos a decirlo así Hay victoria Díganlo Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Victoria en el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús De Jesús, no podrás que el enemigo ganara la batalla Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Cuando estás a la iglesia, de tal encarazada Por tu querer rodillas ante el Padre Celestial Toma la tierra a la mano, hace que me resonan A fuego en el cielo, el fuego que te consta A fuego en el cielo, el fuego que te consta Y fuego que te consta, fuego que te consta Fuego que te consta, fue a través a los pies Y fuego que te consta, fuego que te consta Fuego que te consta, fue a través a los pies Fuego que te consta, fue a través a los pies La cabeza a los pies La cabeza a los pies, eso vende coste Y algo está descendiendo, algo está descendiendo Y algo está descendiendo, algo está descendiendo Y allá arriba en los cielos, y eso es, Él es Cristo Santo Y algo está descendiendo, algo está descendiendo Y allá arriba en los cielos, y eso es Y eso es Y eso es Y eso es Él es Cristo Santo Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y déjalo que se mueva 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 Que te toque Que te toque Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y es poder Y es poder que se mueva Y es poder que se mueva Y es poder que se mueva Y déjalo 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 que se mueva Que se llena, que se llena, que se llena llame no, 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 llame no Y dejalo que te lleno Y dejando que se mueva, que se mueva, que se mueva Se mueva, se mueva, que se mueva Así pasa este tiempo Gloria sea al Señor Aleluya Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga más Así pasa este tiempo Amén